Recién hablábamos con Carolina Monzón y nos contaba sobre el proyecto que estamos acá inaugurando con los chicos y ahora tenemos también acá en la mesa a los chicos para hablar con Pipa Profe, que estaba ahí del otro lado. Bueno, acá tenemos dividido la sala de operadores, lo que es el estudio y bueno, estamos así repartiéndonos para mantener la distancia social. Así que ahora estamos acá, nos dimos vuelta todos, nos acomodamos los estudios y ahora sí estoy en condiciones de presentarles. Lo tengo acá a mi lado, Andrés Pagliaro, le dicen Pipa, ahora le vamos a preguntar por qué le dicen Pipa. Él es profesor de matemáticas, instructor de manejo, entrenador de tenis de mesa, entrenador de fútbol femenino. Bueno, esas cosas fueron bastante de caradura, pero lo hice, lo he hecho. Bueno, pero digamos que entre, bueno, todo es destacable, ¿no? Pero no dije lo más importante, creador del canal de YouTube, Pipa Profe. Exactamente, Pipa Profe. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Leti, por el espacio, por la posibilidad de charlar acá con vos y bueno, bien, muy bien. Superando los nervios iniciales del primer micrófono, como siempre. Cuando se rompe el hielo, cuando se rompe el hielo. Hay una frase que siempre se me viene a la cabeza, que la escuché de José Larralde, que dice, la vida se goza cuando palpita. Y el corazón ahora a uno le late mucho, entonces estamos gozando la vida en este momento. Es que es muy emocionante. Yo me desperté esta mañana con una adrenalina, con unas ganas de que empiece el día y que vivamos esto, porque la verdad que es un momento muy lindo con esto de que hayas venido, que hayan venido los chicos, que haya venido Caro, todo este espacio tan lindo que se genera. Uno siempre tiene nervios, así que bueno, rompemos el hielo. Y lo primero que quiero preguntarte es respecto al canal de YouTube, que bueno, como sabemos nosotros en realidad, yo creo que los que se dedican a esto, que viste que por ahí uno ve las cifras y dice, sí, los suscriptores, los seguidores, los me gusta. Y solo nosotros sabemos en realidad el laburo que hay detrás de lo que es hacer un canal de YouTube, crear contenido, sentarse a laburar, a pensar. ¿Cómo fue que empezaste con esto y cómo estás viviendo este éxito ahora del canal? Sí, me quedo con lo que voy de atrás para adelante. Cuando vos decís éxito, ya lo hablamos antes, a veces cuando te ven y dicen, ¡Fa! 10.000 suscriptores, va! Y yo tenés publicidad en los videos y uno no gana mucho dinero, o sea, con esto, uno lo hizo siempre gratis y el objetivo siempre es así, obviamente uno necesita algún ingreso, pero se dio, uno, ese éxito, detrás de ese éxito hay muchísimo esfuerzo, muchas horas, de mucha dedicación, de preparación de video, de grabación, de subir, de editar, miniatura, etcétera, etcétera. Así que ahí, qué es yo, es disfrutable de ese lugar. ¿Cómo empezó todo? Yo estudiaba en el profesorado, viendo videos de un canal que tiene una gran incidencia en YouTube, que se llama Julio Profes, que es un ingeniero, que empezó a subir videos explicando matemáticas. Y dije, pará, si él lo tiene, ¿por qué yo no? Ah, no empezaste con la pandemia. No, 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 empecé antes, yo en el 2018 subí y creé el canal, en el 16 de diciembre de 2018, así, o 18, no me acuerdé. Me gusta porque tenés los números ahí, las fechas, todo ahí, tenés ahí. 16, bueno, y bueno, todo con ayuda de mi hermano, que él ya tiene un canal donde sube videos de gameplay, sería, ¿no? Y un montón de cosas así, entonces le pregunté, che, ayúdame. Bueno, al principio me ayudó, pero obviamente lleva tiempo, y él estaba ocupado en la suya. Y de un momento para otro me soltó la mano, me dijo, arreglá otra voz, que fue lo mejor que me pudo hacer. Porque yo al principio, como que lo tomé un poco mal, digo, seguí ayudándome, porque yo no sé editar videos. Y bueno, él con eso me abrió la posibilidad de que yo aprenda a editar videos, que yo aprenda a subirlo, que yo aprenda a poner las cosas importantes en los canales. Hace la miniatura, pensar el texto que vas a poner en la cajita. Exactamente. Y bueno, se dio en el quincho, del quincho al mundo, digo yo. Porque ahora, increíble, en este mismo momento estoy seguro que están viendo un video del canal. Pero de verdad. Porque pasa eso, que uno a veces tiene mil reproducciones por día, y vos no tomás dimensión de lo que significa. O sea, en este momento también están viendo un video tuyo, ¿me entendés? Un video mío también. Porque es así. Y bueno, se dio así. Y aparte no solamente de Argentina, de toda Latinoamérica. De toda Latinoamérica, sí. Y bueno, la verdad que no pensé que iba a tener este impacto, porque yo lo hice para mis alumnos. Cuando llego, 2018, antes de la pandemia. Llego el 2019 y digo, chicos, miren, yo ya tengo 25 videos en el canal donde explico ecuaciones. Si no me entienden a mí, bueno, busquen otro. Yo les recomiendo otro profesor en YouTube también, para que no paguen un particular. Básicamente para eso lo hice. Ah, para eso. Claro. Después es necesario el trato humano y un particular que te diga, che, no, así no es, así esto. Pero bueno, miles de cosas que se me vienen a la cabeza ahora respecto a eso. Y se dio así y lo voy a tratar de seguir haciendo hasta el último día de la vida. Mira. Así. Chicos, ¿quieren preguntarle algo? Los veo ahí como que están con ganas de preguntar. Más cerquita del libro. ¿Por qué decidiste arrancar con YouTube? Porque me pareció que era una herramienta que le podía permitir a mis alumnos estudiar a su ritmo. Por ejemplo, vamos a suponer. ¿Cómo era tu nombre? Luca. Luca un día no tenía una estudio de matemáticas en el salón conmigo. Juan. Ponelo. O, ¿tu nombre? Juan. Juan o... Juan Ignacio también. Juan Ignacio, listo. Ninguno de los tres tenía ganas de estudiar, querían estudiar para inglés que tenían al otro día aprueba. Ponelo. Sí, sí. Entonces, puede pasar, ¿no? Digo inglés porque es lo primero que se me viene a la cabeza. Perdón. Entonces, en ese momento, bueno, chicos, no quieren estudiar, no pasa nada. Estudio en inglés. Porque en la escuela hay que estudiar y aprovechar el tiempo. Tengo los videos explicados de la clase. No se preocupen, lo ven a su ritmo, en su tiempo. Si lo quieren ver a las 2 de la mañana, no pasa nada. Mirá que bueno. Por eso lo pensé, ¿entendés? O sea, y como para manejar, fíjate que después de la pandemia pasó eso, que cada uno a su manera y a su ritmo fue estudiando. Algunos no estudiaron, pero otros hicieron eso. Entonces, la idea principalmente fue esa. El canal lo creó por eso, para que cada uno estudie a su ritmo, a su manera, y si lo tienen que ver 10 veces, que lo miren 10 veces. Pero es como que la pandemia no te agarró desprevenido. Yo ya tenía 150 videos cuando empecé a la pandemia. Claro. Y cuando me agarró la pandemia, no es que yo estaba así, como pandemia vení, no. Porque las transmisiones en directo fueron un desafío, porque las clases por classroom fueron un desafío, porque enfrentarse a la cámara, y yo tenía los recursos, pero ver que del otro lado hay cámaras apagadas, hay alumnos que no te respondían, te genera al principio como una angustia. Digo, ¿qué estoy haciendo? Pero a su vez también estaba acostumbrado a explicar frente a una cámara solo, ¿no? Entonces, bueno. Solo y no tan solo, porque algo también que yo rescato de YouTube es que ese momento cuando vas a empezar a ver que la gente te empieza a comentar los videos. Sí, ni hablar. Y vas a decir, wow, de repente al no ver nadie, o pensar o sentir que no había nadie, de repente un comentario, otro comentario, en un video, en otro video, y es como que va construyendo comunidad. Sí, sí, es que ayudar. La vocación de servicio. Nosotros docentes tenemos la vocación de servicio. Cada profesión tiene vocación de servicio a su manera. Nosotros ayudamos a alguien a que mejore en, en este caso, matemática. Porque es así. Yo siempre se me viene una frase que escuché en YouTube, que es, si un día vos no ayudás a alguien, es un día perdido. Y es muy fuerte, pero es para, yo lo siento así. O sea, yo en este momento, si él, por ejemplo, me pregunta, profe, ¿me explica ecuaciones? Porque no entiendo. Te explico y no estoy pensando en la guita. O sea, te mando un video y listo, ¿no? Y ya está. Uno necesita plata para vivir. No hay que vivir del aire, pero... Sí, cuando te nace no pensás tanto. Sí, cuando podés ayudar al otro sin pensar en la retribución económica, solamente por ayudarlos, ya... Ya es un golazo. Sí, no tiene precios, no tiene precios. Tal cual. Juan, ¿y querías preguntar algo vos, Lucas? ¿Quieren preguntar algo? ¿Cómo? ¿Cómo se crea? ¿Cuánto...? Ah, la monetización sería. Bueno, la monetización de los videos depende de la cantidad de reproducciones. En Argentina, el costo por mil reproducciones de los videos es bajo a comparación de Latinoamérica. Ponele que cada mil reproducciones en un día oscila entre 80 centavos de dólar y 1,50. ¿Cada mil reproducciones te paga YouTube 80 centavos de dólar? 80 centavos o un dólar y medio. Ponele. Acá en Argentina. Sí, estamos muy por debajo de algunos otros países. ¿Por qué eso? Y a... no sé. ¿Cuánta divisa? No sé. ¿Por cuánta divisa? La verdad... La verdad que no lo sé. Hay muchos detalles muy puntuales dentro de YouTube. Pero bueno, cuando pueda recaudar algún dinero voy a comprarme una buena computadora, una buena cámara, porque voy a seguir con esto. ¿Te llega una plaquita a los 10.000 seguidores? A los 100.000. ¿A los 100.000? A los 100.000. Sí, a los millones de YouTube. Mirá como vos, claro. Mirá vos, bueno. Así que bueno, vamos a ver, ojalá que en algún momento lleguen los 100.000, falta mucho. Bueno, pero vas rápido. 11 ya, 11. 11.000 suscriptores ya. O 11.000... 10.800 creo, 2.800. 10.000... No, no, no. Es una locura. Bueno, por las dudas, la aclaramos por la duda, vos corregime porque no sé si está bien, que es para monetizar un canal de YouTube, porque cada red social tiene sus requisitos para monetizar. Para monetizar lo que es YouTube se necesitan 1.000 suscriptores como base y 4.000 horas de reproducción. Y 4.000 horas de reproducción total. En el último año, digamos. Sí. Así. Bueno, aclaro por las dudas porque... Desde la creación del canal, en realidad. Desde la creación. Sí, me parece que era el último año. Del último año, me parece que sí. Bueno, yo estoy ahí, chicos. Yo estoy ahí, me faltan... Va a llegar, va a llegar. Ya está, los 1.000 suscriptores ya lo tenés y las horas de reproducción. 300 horas de reproducción, nada más. Sí, al principio, en ese momento, viste que empezás, no pensás en eso. Cuando estás... Ahí está el canal, ahí lo están pasando. Cuando... Bueno, ese creo que es el video, el último que subí. ¿Cuál fue el video que vos dijiste que explotó? Si lo buscan, sería la representación en la recta numérica de los números racionales. Ese video tiene 120.000... Ah, 120.000 reproducciones. Si vos ponés ahí en videos, en el mar... Ese. 120.000 reproducciones. Es una locura. Estamos hablando de un canal educativo. Que haya llegado a un millón de reproducciones en un canal educativo. Y 10.000 personas se tomaron el tiempo de hacer así, por más de que no lo miren después. Pero, bueno. Ese, sí. Y fíjate que ahí... Es como... O sea, es una recta, pero apunta para abajo, ¿no? O sea, si Google... Él te está filmando vos con... Claro, yo pongo... Viste que en el Instagram lo publiqué. Pongo una escalera, pongo el pizarrón acá, pongo la cámara, que me la dio mi hermano. O sea, ese recurso me lo donó él. Y la computadora, una notebook, la conecto y después, bueno, todo el trabajo de edición de video y todo. Pero... Es que está buenísimo, porque por ahí uno se limita mucho a la hora de empezar algo así, ¿viste? Decir, ay, no tengo los recursos tecnológicos, no voy a poder... Sí, eso es una de las cosas que yo vi en una de las entrevistas que hiciste, no me acuerdo ahora el nombre, pero... Sí, es eso. O sea, cuando ustedes quieran hacer algo, lo tienen que hacer. Después, obviamente, ¿qué? A ver. ¿Qué puede que hay? No, no, a ver, por ejemplo, vos me decís, yo quiero ser profesor de filosofía y voy a dar filosofía en la secundaria con tu edad. No, necesito una formación y todo, pero hay cosas que tenés que dar el primer paso, tenés que empezar. Tenés que empezar y hacerlo y hacerlo y en el camino te vas preparando. Fijate que los recursos que estoy utilizando ahí son los que tiene cualquier profesor. No, pero está genial, está genial aparte del mensaje este de que con lo que uno tiene puede empezar y que después vas a ir perfeccionando porque ya me imagino que vos estás en campaña ahora de... ¿Por qué te mensaje tan bien? Gracias a tu recurso y al curso que subiste, me lo estoy haciendo. Ay, bueno, gracias. Porque yo quiero sumar herramientas para mejorar como profesor, no es así. Bueno, pero la verdad que un ejemplo clarísimo de que, o sea, con los recursos que tuviste en tu casa, dijiste, bueno, empiezo y mirá lo que llegaste. O sea, ni hablar si ahora, o sea, pulís la parte técnica, que a lo mejor ni hace falta. Sí, capaz que así... En otras redes, claro. Lo que pasa es que demanda mucho tiempo y yo también trabajo. O sea, yo tengo 20 horas titulares, por ejemplo, y además soy instructor de manejo y trabajo para llegar a fin de mes para cubrir lo que me falta. O sea, y son muchas horas y a mí me encantaría dedicarle más tiempo a mi profesión. No es que no me gustas... ¿Qué escuelas? En el Colegio Rosario, en Rosario, las dos escuelas, y en el Instituto Son Oeste, que también está en Rosario. ¿Instructor de manejo? Instructor de manejo en una escuela que se llama Le Mans. De paso lo decimos, ¿no? Le metemos un chico aire, después le pasa. Después pasa a Le Mans. Claro. Pero bueno, ahí, o sea, nada. ¿Y esto también tenés ganas de llevarlo a YouTube? Lo de enseñar a manejar, sí, porque es lo que más hice en mi vida, porque hace 13 años que enseñó a manejar. Claro, porque no veo muchos canales que enseñen a manejar. Sí, lo que pasa es que necesitas mucho más preparación y todo, pero lo voy a hacer. Voy a empezar así, grabando con el celular, así, lo voy a hacer. Sí, a lo mejor filmándote desde el auto, bueno, no sé. De alguna manera. De alguna manera, porque yo creo que hay muchas cosas que tienen que ver con la educación vial, que son súper importantes, que no se les da mucha bola ni difusión, ¿no? Para mí es súper importante eso, pero bueno, ese es otro tema. Y aparte, lo que acá preguntaba Luca, que el tema de ir a otras redes sociales está bueno también, pero bueno, sí, implica más trabajo, mucha más producción. Sí, porque, por ejemplo, yo publico en YouTube, pero también tengo que publicar YouTube e Instagram. Puede ser YouTube, Instagram y TikTok, ¿no? Pero hay en las redes sociales que son mucho más grandes. Y cuando hay en las redes sociales, también se paga menos, te lo ponen en TikTok. TikTok también ahora te paga, sí, tal cual. Y el audio. Claro, lo que él está hablando se está escuchando, me parece. No, no, no. Pero bueno, está bien, está bueno lo que vos decís, porque hace referencia a esto, ¿no? A ampliar el campo de difusión, en serio, ¿no? Claro, lo que pasa es que también, o sea, a mí me pasa lo mismo. Claro. Yo también tengo otros trabajos y es como que uno empieza esto sin la perspectiva quizás de cómo puede llegar a crecer. De acuerdo. Vos empezás, a lo mejor de hobby o porque a mí se me dio también de esa forma. Yo empezó la pandemia el año pasado, yo trabajo en una escuela y todos los profes estaban en esa situación, ay, no sé manejar Classroom, no sé cómo hacer una videoconferencia, no sé cómo manejar Zoom, no sé, bueno. Y entonces hice un par de videos instructivos para los profes, obviamente gratis porque no era parte de mi trabajo. Me firmé así como estaba en mi casa, con la camarita, capturando pantalla y le mandé el tutorial a los profes. Claro. Lo subí a YouTube. Claro. Y claro, cuando me doy cuenta me hablan de Tucumán, de Mendoza. Che, vi tu video en YouTube de que enseñabas a usar Classroom. Gracias. Y no me das un curso a mí particular porque yo quiero aprender. Entonces ahí hice el curso porque digo, yo no tenía el tiempo de dar particular. Claro. Y bueno, ese es el curso que vos estás haciendo. Claro. Pero fíjate como estas cosas te abren las puertas y de repente, como vos decís, por ahí, sí, yo tengo que emigrar ahora a otra plataforma, a otra red social. Y no es fácil, viste, porque producir contenido para YouTube ya es un tema. Sí, es un tema y aparte vos, a ver, sería muy complicado para mí pasar a otra red social y empezar de cero. Porque es lo que te pasó a vos, vos ya tenías contenido, qué sé yo, pero bueno, vos estás empezando de cero en YouTube y ahí empezaste a poquito a ver cómo es todo ese camino. Pero bueno, yo creo que hay un montón de cosas involucradas en esto. Principalmente yo creo que uno tiene que hacer lo que le gusta, uno tiene que hacer lo que siente y no tiene que tener miedo a equivocarse. Uno tiene que ir intentando a partir de lo que siente de ir progresando. Eso es lo más importante de todo. Y de ahí en adelante uno se va, creo que va identificando cuáles son las cosas las cuales lo hacen felices, porque eso es lo más importante de hablar. Sí, la verdad que sí. Sobre todo en este rubro que estás tan expuesto, el miedo a equivocarte o las redes sociales son muy, las personas son, no sé si cruel es la palabra, pero es como que no te perdonan nada. Bueno, a mí la mayoría, por suerte, la mayoría de las comentarios, pero he tenido, por ejemplo, el otro día subí un video en donde explico matemáticas y fracciones usando yenga. Ah, sí, buenísimo. Y entonces digo, está bien, si lo volvés a ver de nuevo, ves algún detalle que podría... Y yo lo mandé, yo lo mandé porque capaz que hay un profesor, después se le ocurre otra cosa a partir de esa idea. Listo. Y claro, me llegó un comentario que decía, buena idea, mal explicado. Y bueno, entonces, está todo bien, le respondí con, bien, ahí está el video. Y entonces digo, listo, está todo bien, eso se me ocurrió jugando con mi hija, estaba jugando con mi hija, el yenga, y digo, pará, puedo explicar fracciones con esto. Ah, ¿viste? Uno tiene el cerebro, uno tiene a veces el cerebro preparado, o sea, cuando uno está estudiando. Pero he visto también hasta Minecraft. Claro, Minecraft también. Ahí los chicos se coparon porque fue lo primero que vieron, ay, juega Minecraft el profesor. En realidad, en realidad lo juega mi hermano y yo explico, o sea, así fue. Ya fui a la casa de mi hermano y mi hermano usó, jugaba al Minecraft, yo le decía qué es lo que tenía que hacer, como el cuadrado de un binomio, el cubo de un binomio, esos temas ustedes lo van a empezar a dar el año que viene, seguro. Y digo, pará, yo puedo usar este juego y explicar algunas cositas, bastante intuitivo, ¿no? Y bueno, se me dio así. Y trato siempre de estar atento a qué puedo usar de la vida real para explicar algo de matemática. Así estoy, estoy atento en realidad. Que es lo que yo estaba pensando. A ver, si tienen una hoja acá, ustedes ven una hoja solamente. Pero yo veo una figura geométrica. Pero además también puedo ver, explicar potenciación con una hoja. Sí, es que cualquier cosa te inspira y ya lo llevas para la matemática. Pero es que uno tiene el cerebro, está atento a eso cuando uno está estudiando eso. Y eso es lo que a veces los chicos no se dan cuenta. O sea, no se dan cuenta de lo importante que está en la escuela. Hasta que después dicen, y la secundaria fue lo mejor que me pasó, algunos dicen. Pero hay miles de cosas, miles de cosas que uno está ahí dando vuelta que no se da cuenta. Que debo decir, bueno, voy a la escuela, estoy de las 7 a la 1, me vuelvo, ¿no? Y no, o sea, si uno hace realmente bien la secundaria, se prepara bien para la universidad. Porque la mayoría va a querer ir a la universidad o a un terciario, la mayoría. La mayoría. Me llama la atención también que llegaste y me dijiste un detalle. O sea, cómo le prestás atención a los números. Yo creo que cada uno desde su rubro especialidad le presta atención a ciertas cosas. ¿Cómo, bueno, el número de la ubicación de la galería? La galería 1758, que es, viste que las cosas por algo se dan. O sea, nosotros nos mandamos un mensaje por internet y estamos acá. O sea, por algo. Pero 1758 es la dirección de mi casa natal, en Rosario. La Valle 1758. Bueno, viste, todo se conecta. Exacto. Bueno, chicos, ¿quieren aprovechar a preguntar algo más? O les pregunto yo sobre matemáticas. Ah, bueno. Podemos tirar una pregunta. A mí, no porque yo soy un queso, como matemáticas. Pero bueno, tirar algo a ver si podemos pilotear. ¿Pregunto? ¿Pregunto? A ver, pregunto. Entonces, ¿qué son las ecuaciones? Es la equidad entre dos expresiones. O sea, que decime una expresión. X igual 2. ¿Y medio 0 o no? ¿Eso es una ecuación? Sí. ¿O no? No. ¿Tiene que haber una igualdad, dígiste? Claro. O sea, que X igual... O X... Para, claro, viste. Pero bueno, eso, a veces yo hago esa pregunta porque... O X más 1 igual a 2. Es la pregunta capciosa, una pregunta. Yo hago esa pregunta a veces cuando estoy en quinto año en un reemplazo. Y hay dos preguntas que siempre hago, como es algo mío, ¿no? Y me fijo qué tanto realmente aprendieron, ¿no? Porque ecuación y fracciones son cosas elementales. Ajá. Entonces le digo, bueno, le digo a los chicos de quinto, ¿qué es una ecuación? ¿Qué es una ecuación? Le digo. Y, viste, me miran y me dicen, y cuando despejas la X... Algo con la X. O una operación, o una operación, me dicen. Y yo digo, pará, ¿cuáles son las operaciones básicas? Ajá. Suma, reta, multiplicación, división, potenciación y erradicación. Entonces, no, la ecuación no es una operación. Se utilizan operaciones para resolverla. Claro, también es eso, el problema de cuando vos vas subiendo de grado, vas dejando contenidos que se convierten en básicos atrás y cuando ya los querés volver a visitar, te das cuenta que no te los acordás. Bueno, eso que vos estás diciendo, yo esta semana le pregunté, por ejemplo, ahora no tengo un... para anotar nada, pero si vos haces, a los tres le pregunto, si vos haces tres elevado a la tres, ¿qué cuenta haces para resolver eso? Tres por tres por tres. Bueno, alguno, no pasa nada, ¿no? Pero alguno de tu curso, de todos los cursos de un año, hace tres por tres directamente. Claro. Por ejemplo, que se piensan que tiene que multiplicar la base por el exponente. Ajá. ¿No? Y es un error súper común, pero digo, no pasa nada, pero a medida que usted va en segundo o tercer año, esas cosas serían como hacer dos más dos. Equivocarse en eso es como equivocarte en un dos más dos si está en tercer año o secundario, con él. Y, bueno. Pero, bueno, forma parte, como dijimos recién, de equivocarse y... Está todo bien, porque hay ciertos errores que son parte del proceso de aprendizaje, pero llegado a un nivel, vos decís, pará, no me puedo equivocar en pasar un rojo. Claro. Ya que hablamos de... O sea, en un rojo no me puedo equivocar. Cuando, qué sé yo, en un dos más dos no me puedo equivocar si estoy en un negocio, ¿no? Pero sí, quizá, en el logaritmo de no sé cuánto, bueno, no pasa nada, ¿no? Sí, se perdonan más las cosas difíciles. Claro, no sé, viste que hay un montón de cosas que están relacionadas con el proceso de cada uno, ¿no? El error es parte del proceso, pero hay errores que al principio son entendibles y después, ¿por qué me sigo equivocando? Ya relacionando la filosofía que estaban hablando antes, ¿no? Digo, ¿por qué me sigo equivocando en esto? O sea, es algo que no entiendo, es la profe que no le entiendo, o al profe, o es que yo no presto atención. Digo, ¿por qué me equivoco en un... Tal cual. Dos elevado a la cuatro, digo ocho. También hay una diferencia entre los países, como sea la matemática. Yo, ponele, cuando me preparaba para entrar a una escuela, miraba videotutoriales, cosas así, y es muy diferente a como te lo explica un profesor acá en Argentina, a como te lo explican en México. Eso también, me han dejado comentarios muy buenos relacionados a eso, que cómo explican los argentinos. Sí, me llegó un comentario, me acuerdo, en uno de los videos que también más reproducciones tiene, que dice... ¿Qué es yo? Ahora lo entendí porque lo explicó... En modo argentino. Claro, pero qué sé yo, es como a uno le llega también. Todo también es... Todo es como al otro le llega. Y si no le llega, nosotros tenemos que hacer algo para que le llegue. Eso también es fundamental. Si yo explico matemática y no llega... O sea, si yo te estoy explicando, estoy explicando un tema de matemática y no llega, tengo que ver qué recurso puedo utilizar para que llegue. Sí, aparte también esto de las redes, que a veces no conectamos con todas las personas, con todo el contenido que hay. Es imposible que vos puedas conectar con todo. A lo mejor hiciste feeling, conectaste con algún contenido, con algún profe, con algún canal de YouTube, con algún podcast. Es imposible conectar con todo. Pero bueno, me llamó la atención este comentario que te dejaron, que estuvo buenísimo, explicado en modo argentino. Sí, porque a veces hago comentarios como, bueno, no soy una calculadora. O sea, me estoy explicando, ¿no? Porque viste, el típico profesor de matemática está en una reunión, ahí va a ver cuánto es. Y bueno, vos sos profesor de matemática, tenés que saber. No, yo no soy una calculadora. O sea, a veces agarra calculadora, sí, alguna cuenta, lo puedo hacer más rápido, pero yo en cálculo mental soy malísimo. Y nuevamente la autodidaxia nos deja en jaque a los pequeños como nosotros, porque vos ves, te metés en Google, haces una cuenta que sea un poco más difícil y ves que no te va a dar y te frustra eso porque no tenés la respuesta ahí. Y esa autodidaxia, eso de hacerlo por tu cuenta, es como que es molesto. No estamos preparados, está buenísimo lo puedo decir, no estamos preparados para ser autodidactas. Y la pandemia dijo, bueno, a ver, arreglénsela a ustedes, ¿no? Para todos, para todos, ¿no? Para los profes, para los alumnos, arreglénsela a ustedes. Sí, sí. No, pero está buenísimo eso que vos decís, porque uno no está preparado. En cierto punto capaz que estaría bueno que esté preparado para ser autodidacta en algunas cosas. En otras necesitan el acompañamiento profesional del docente o el profesional que corresponda. Pero sí, está buenísimo eso que vos decís, porque no estábamos preparados para eso y yo creo que en algún momento las cosas, nosotros vamos a ser testigos, sobre todo ustedes, nosotros capaz estamos jubilados en ese momento. Pero ojalá, yo en ese momento soy optimista, después generalmente como que no tanto, pero ojalá que seamos testigos de un cambio en el paradigma educativo, ¿no? Sí. Esto del aula invertida que en España ya se venía haciendo. Ojalá que realmente sea así. Que los chicos vayan a preguntar y a participar y a ser protagonistas de su proceso de aprendizaje. No que se queden así y copien nada más y no se pregunten nada. Eso es lo que no les tiene que pasar. También es el miedo a la burla o a la... ¿Cómo te vas a equivocar en esto? Sí, cómo te vas a equivocar. Claro, pero ahí es donde tienen que cambiar los profesores también. Porque muchos profesores, los hemos pasado, te humillaban. Muchos profesores te humillaban. Te hacían sentir mal. Como, ¿cómo puede ser que no sepa cuánto de dos le van a cuatro? Sí, sí, sí. Si ya lo expliqué. No, o sea, te lo explico de nuevo, está todo bien. Pero pregúntate por qué no te sale. Eso es lo que le digo yo. Pero también yo creo que lo que ha pasado con la pandemia y con la exposición que nos da Zoom, esto de vernos las caras todo y que, ah, si te equivocaste, te humillo más todavía. Porque encima es como que estás en un nivel de exposición mucho más alto, mucho más elevado. Sí, con respecto a eso me había quedado pensando en eso que vos dijiste de exponerse. Es cierto. O sea, uno, yo estoy dando clases. Cualquiera puede ver cómo doy clases. Si yo soy inseguro de mí mismo y pongo todos los videos en privado y se los muestro solamente a mis alumnos. Claro, exacto. O anulo los comentarios por temor a que me digan, ay, qué mal que explicás, tu voz es tal cosa. No, no, o sea, uno se tiene que animar. Mismamente la violencia que generan las redes y justamente nuestra generación, que es bastante más violenta que la suya y así. Quizás es una gran diferencia que hay, porque abajo de la pantalla uno nunca conoce al otro, por lo cual tiene completa expresión y cinismo puro para explicarse. Sí, sí, eso también me gusta lo que está diciendo Luca, porque uno tiene valor de decir las cosas que dice por comentario porque lo dice desde el anonimato, desde una cuenta, como por ejemplo, no sé, que yo me pongo Pepito Gamer y yo me llamo Andrés, ¿no? Entonces yo digo, ay, vos sos malísimo haciendo este programa de radio, ¿cómo puedo ser? ¿Entendés? Y uno tiene que canalizar eso. Desde el anonimato cualquiera dice cualquier cosa. No hay que prenderse en eso porque es otro, un universo paralelo que ustedes están, por algo son nativos digitales ustedes, porque nacieron con un celular, nosotros con el primer celular, ¿a qué edad lo tuviste vos? Yo a los 18. Sí, creo que yo también, sí a los 18, 19. Y ellos nacieron con el celular, ¿no? Sí. Entonces es otro paradigma y encima todo cambia tan rápido, o sea, no sabemos qué es lo que va a pasar acá a 10 años y no va a haber mucha diferencia entre nosotros en 10 años, física, pero mental sí, vamos a estar preparados. Imagínate mi hija, ahora te paso le mando saludos a mi esposa y a mi hijo, que estoy seguro que me están escuchando, mi hija no sé qué secundaria va a tener, no lo sé, pero seguro, seguro le voy a decir, hay que estudiar, hay que estudiar, hay que estudiar, hay que estudiar de la mejor manera posible y yo, bueno, es mi idea siempre y a los chicos le digo lo mismo, hay que estudiar. Y al principio están, nada, este profesor otra vez metándote el sermón, pero creo que es súper importante eso, súper importante. Sí, tal cual, tal cual, recién que mencionabas el tema de los mensajes, que los comentarios, a mí me pasaba también, bueno, las reseñas del curso, la plataforma donde yo tengo alojado los cursos, me costó un montón de tiempo animarme a llevar los cursos ahí, porque bueno, para los que no sepan, es Udemy, que es una plataforma internacional, yo tuve mis cursos siempre, no en el anonimato, pero en una plataforma, yo privado, ¿viste? O sea, era una plataforma donde nadie me comentaba, no me dejaban reseñas, si a alguno no le gustaba el contenido, bueno, me lo decía por privado, en todo caso, pero bueno, nada, regularmente casi todos eran comentarios positivos, pero me costó mucho decir, voy a subir los cursos a Udemy, porque es un nivel de exposición que vos entras y abajo tenés todas las reseñas, tenés las estrellas que te dejan, los comentarios, lo que la persona opina del curso, y es un nivel de exposición muy grande, pero bueno, creo que nos tenemos que acostumbrar a vivir con eso. Hay cosas buenas de la exposición y otras cosas son jodidas, ¿no? Pero yo creo que hay que siempre sacar de todo lo mejor y uno siempre tiene que tratar de ser mejor en lo que hace con las herramientas que tiene o ir sumando cada vez más herramientas. Ustedes están en la mitad, no sé si la mitad, porque van a estudiar una carrera, seguro, ahora no lo saben, pero seguramente algo van a estudiar, y lo tienen que hacer de la mejor manera posible, siempre preguntándose por qué los ángulos, por qué la suma de los ángulos interiores de un triángulo a 180. Busquen una demostración y digan por qué pasa esto, porque no es solamente me aprendo la regla, por qué, esto no lo estudiaron todavía, por qué la fórmula de la resolvente para encontrar la solución a una ecuación de segundo grado, no importa esto. Lo van a dar en tercer año, lo van a dar en tercer año. Y bueno, busquen por de dónde sale la fórmula, porque a veces nosotros tenemos como consecuencia en la secundaria, no tenemos tiempo, no tenemos tiempo. Porque a mí me gustaría, por ejemplo, fracciones con un tema que a los chicos no les gusta. ¿Les gustan fracciones? ¿La entienden? Sí, sí, sí. A mí me gusta la fracción, a mí me gusta. ¿Bien? Bueno, independientemente de eso, digo, para dar bien ese tema, necesitas mucho tiempo. Claro. Porque hay muchas cosas. Desde el vamos, si yo pregunto acá, a todos los presentes, ¿qué es una fracción? ¿Qué me dirían? Yo no sé matemáticas, o sea, conmigo vas. Excelente. En quinto año, en algunas escuelas, la división de dos números enteros, no importa, esos detalles, pero es la división. Bien. Muchos quinto año, ¿no sabían qué era una fracción? Claro. Entonces, vos decís, ahí cuál es el problema, del chico o del sistema en general, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón de detalles y uno tiene que hacer lo mejor posible con la herramienta que tiene y sumar herramientas. Sí, la verdad que está buenísimo. Bueno, a mí me va a hacer que yo me amigue con las matemáticas porque yo, mirá, voy a confesar algo, me voy a exponer así como públicamente, la única materia que yo me llevé en la secundaria, en el último año de la secundaria. O sea, fue como mi mancha, ¿viste? Venía bien, venía bien, derrapé con matemática en quinto año, en el último año. Bueno, te voy a decir algo, ¿no? Hizo una carrera a licenciatura en comunicación social para no tener matemática, ni física, ni química. ¿Por qué? Por la manera que ya está todo el tiempo, la lógica que utilizás para hacer una entrevista en matemática, ¿no? Bueno, pero te juro que me encantaba, química tenía re buenas notas, física también, pero me fue tan mal en matemática este año que me quedó ese trauma y digo, ¿sabés qué? Me voy a hacer una carrera en donde no vea un número, ni una fracción, ni una ecuación, ni nada en toda la carrera. Leti, yo me llevé matemática y soy profesor de matemática y ¿qué pasó? Yo soy profesor de matemática por dos profesoras, una que me encantaba como matemática y otra porque yo decía, si esa profesora da matemática, yo puedo dar matemática. Fijate que era una contra, era, claro, yo estaba inspirado en una profesora, capaz que me está escuchando, Edith, Edith se llama. Y después estaba como contrapartida, decía, pará, si esta profesora puede dar clase, que yo me la llevé, era matemática financiera en ese momento. O más difícil. No sé, ahora cuando la entendí después me di cuenta no era tan difícil, pero si esa profesora da matemática, yo puedo dar matemática, decía, ¿no? Y bueno. Es que eso está bueno, las personas que nos inspiran, ¿no? Que uno tiene, el docente es súper importante que inspire confianza, que inspire a que los chicos quieran estudiar. Y que los chicos no tengan miedo de preguntar, que los chicos no tengan miedo de preguntar, de sacarse las dudas, de, como vos decís, no quedarse en el aula. Por ejemplo, que él agarre y yo le pregunto y dice algo que está mal, ¿no? En el grupo, en este caso son 15, ¿no? Ahora son 15, 12, dependiendo de la escuela, ¿no? Dependiendo, dependiendo, sí. Pero imaginate en un salón, imaginate esto, en un salón de 40 alumnos, todos de 13 años, porque me ha pasado tener salones de 40, en un espacio chiquito. Él es el alumno, o sea, todos son desconocidos, vamos a suponer, ¿no? Que empezaron la secundaria, todos diferentes escuelas. Él no va a tener miedo de decir algo, porque... Y cuando él lo dice, que tiene súper valor de decirlo, se le ríen ahí atrás, yo agarro y le digo, ¿de qué? No se rían, porque lo que está haciendo él implica un valor tremendo. No, pero aparte, cuando sos... Bueno, a mí me pasó que yo fui la nueva. Y fui la nueva durante 2, 3 años, porque siempre te encasillan hasta que entra otro nuevo. Y es feo esa postura, porque vos estás ahí en esa situación, levanto la mano o no levanto la mano. Estás así como que todos te miran, sentís que te miran. Y no, en realidad es animarse a preguntar, porque quizás otro tampoco se está animando a preguntar. Claro. Y muchas veces eso mismo le digo. Capaz que eso que vos hiciste... No se animó a hacer lo otro. Le pusiste vos a una pregunta que tenía alguien, que por tímido o por vergüenza, no se animó a hacer. Chicos, ¿le quieren preguntar algo ahí al profe, como profe de matemática, aprovechando que lo tenemos acá? ¿Por qué quisiste dar matemática? ¿Por esas dos profes? Sí. Es más, después cuando yo empecé a estudiar, que a mí, yo cierro los ojos y me acuerdo la tapa rosa del libro de polimodal, no sé qué decía, porque nosotros, yo fui al polimodal, ¿no? Sí, yo también al polimodal. Polimodal. Y me pasaba esto, que me encantaba la matemática, hacer cuentas. Cuando empecé profesorado dije, ¿esto es la matemática? Porque no era la misma matemática, nada que ver. Absolutamente. Tenía que hacer demostraciones, empecé con geometría, con esto y con lo otro, que después me empezó a... Realmente entré como en una, entre comillas, crisis, para decir, che, ¿matemática realmente muta? Me pasó eso también. Claro. ¿Qué hago acá? Porque no era tan fácil empezar a estudiar matemática a nivel superior. En la secundaria, en línea general, no se da en profundidad todo lo que es matemática. Es más, en el profesorado tampoco se da todo lo que es matemática, pero... Y bueno, empezó porque me gustaba hacer cuentas. Claro, totalmente. Esas cosas de multiplicar, dividir expresiones, simplificar, todas esas cosas. Es un poco un problema igual. Las ciencias exactas que siempre tengas que... Te de tanto eso, creo que es la gran disruptiva, se podría decir, entre las ciencias exactas y las sociales o cosas así, donde varía más entre uno que marca una diferencia y no que allá todo tiene que dar así, así, así. Sí, sí. Depende igual del campo de matemática que vos estudiás. Claro. Porque obviamente que si vos estás estudiando ecuaciones, ¿no? Y vos te equivocaste en un menos y está en primer año, bueno, si el procedimiento lo hiciste bien, ahí estuvo un error, listo. Pero no es lo mismo ese error para otro campo de la educación. Por ejemplo, en ingeniería un signo negativo es mal, no se admite, ¿me entendés? Pero bueno, eso también es trabajar el error desde la secundaria o desde vamos, desde la primaria. Trabajar el error. Y mismo los padres, ¿no? O sea, seguramente también mi mamá me está escuchando, le mando un saludo. Pero mismo los padres, ¿no? Nosotros venimos de paradigmas de... Nuestros papás veían muy mal el error. Como, ¿cómo puede ser que te llevaste? ¿Cómo puede ser? Pero ellos también fueron preparados así, ¿entendés? Entonces sí que yo, mi hija viene y se llevó matemática, yo soy profesor de matemática, le digo, bueno, no pasa nada. No pasa nada. ¿No? Es que... Aparte de esto, como vos dijiste, es una... Fíjate, vos dijiste, una mancha que... Después vos en la facultad, rendiste todas las materias, Sí. ¿Entendés? O sea, para mí hasta deberían... No, fíjate como... Capaz que no le gusta lo que decís. Deberían rendirse todas las materias igual. Bueno, por lo menos un par. Un par. Es que después cuando das el salto a la facultad, tomás conciencia y decís, tendría que haber tomado la secundaria de otra forma. Y cuando te recibís, tomás conciencia de, tendría que haber estudiado mejor. Porque a mí me pasó eso. Porque yo tenía mi profesorado y digo, no, para todo, estudié todo de nuevo. O no digo todo, pero digo la gran parte, ¿no? O sea, ¿por qué es así? Porque uno está en esa dinámica de, necesito aprobar, tengo que meter esto, me quiero recibir. No. Cada uno a su tiempo. En la secundaria, uno es la obligatoriedad. Bueno, tenés 12 materias, tenés que cumplir, eso de llevarse a rendir, diciembre, julio, bueno. Pero cuando vos ya superaste la secundaria, libertad para manejar tus tiempos. Sí. Y también si te equivocás a la hora de elegir una carrera, que también puede pasar, está todo bien. Yo empecé con contador y dije, no lo sentí. Sí, 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 sí. Yo hice ciencias de la educación un año. Claro. Me gustó igual, pero bueno, como que dije, no. Bueno, Pipa, ya te decimos, ¿cómo decís Pipa? Sí, sí. Ya está, recontra. Vamos a aclarar por qué, pero ya es obvio, ¿no? ¿Por qué te dicen Pipa? No sé. Es obvio. No sé, no sé, no sé. Porque los chicos me bautizaron así por ser parecido al jugador de la selección, Gonzalo Iguain. Y lamentablemente erró los goles en la final, porque si hubiese metido los goles, tendría más campeonatos. Y yo capaz que sería famoso. En algún momento capaz que te llaman para hacer un... Capaz que después, yo estoy seguro que en algún momento voy a hablar con Gonzalo Iguain y él va a hablar de mi canal. Mirá si te entra a tu canal y te ve el parecido y te va a decir, no sé, che, hagamos algún... Una colaboración. Una colaboración, algo. Lo que pasa es que capaz que no es positiva su imagen. Capaz que la imagen no es positiva, no sé, ¿viste? No, sí, yo creo que sí. Mirá si todo puede ser. Bueno, Pipa, ¿qué mensaje le podés dar a los que nos están escuchando? Porque probablemente nos estén escuchando padres, profes que como vos quieran animarse a llevar su conocimiento. O instructores de algo, o personas que tengan algún conocimiento sobre algo y quieran llevarlo a YouTube o a alguna red social. O de alguna forma empezar a monetizar. Porque bueno, si algo nos dejó la pandemia, yo creo que es a todos la posibilidad de decir, bueno, tengo este conocimiento, sé hacer esto. Y no lo puedo quizás explotar de manera presencial. Y no me animo a llevarlo a las redes sociales o llevarlo a alguna plataforma. ¿Qué mensaje le podés dar a esas personas? Y bueno, también a padres o chicos que nos puedan estar escuchando respecto a todo lo que estuvimos hablando. Bueno, primero y principal que sean ustedes mismos. O sea, que sean ustedes mismos, que no se traicionen frente a nada. O sea, si ustedes sienten realmente que lo que están haciendo es lo que tienen que hacer, lo hagan independientemente de los recursos que tengan y lo empiecen. O sea, que lo pongan en movimiento. Es mucho más difícil siempre empujar un auto cuando está detenido que cuando ya está en movimiento. Cuando ya está en movimiento es más fácil, necesitan menos fuerza. Mirá que linda comparación. Bueno, esto, así son la mayoría de los sueños que uno tiene. Uno para realizar un sueño, al principio ponerlo en movimiento cuesta muchísimo. Y aparte es cuando uno está solo. Si uno tiene varias personas, es más fácil. Es más fácil. Pero primero y principal que no se traicionen a sí mismos, que sean ustedes mismos. A todos les digo, los que me están escuchando. Y después que confíen en lo que saben y que se preparen para ser mejores. Porque uno, sí, yo confío en ser profesor de la matemática. Pero si yo no estudio más, chau, fui. No, tal cual. O sea, si yo no estudio más de ahora en adelante o no leo más. Por ejemplo, ese libro me lo recomendaron. Si no leo más, fui. Como profesor, como amigo, como padre, como hijo, como esposo. O sea, uno tiene que ser mejor en todo. Y después tiene una frase con la que cierro. Para mí el amor te define. El amor no, por una pared. El amor te define. El amor como concepto abstracto te define. El amor te define. También por uno mismo, el amor por uno mismo. El amor por uno mismo, el amor por el otro, el amor por su profesión, el amor por sus amigos, el amor por su familia. O sea, el amor te define. Y yo creo que uno tiene que actuar con amor en todo lo que hace. Cortito al pie, me parece perfecto. Perfecto. Buenísimo para cerrar. El amor por lo que uno hace. Porque eso se le nota que le brota por todos la vaca. Así que bueno, se percibe acá en el aire la pasión por lo que hace. Buena pasión. Bueno, sí, tal cual, tal cual. Así digo. Sí, sí, sí. La verdad que te felicito. Gracias por el espacio. No, por favor. Gracias a vos por venir. Bueno, a los chicos también por haber venido y compartido este espacio con nosotros. Y bueno, si algo, rescato también de todo esto que vos estás diciendo. Y como para cerrar y ya nos vamos al corte, es que también me parece que tenemos que dejar de medirnos con cifras, con métricas, con cantidad de seguidores, con me gusta, con todo eso. Porque hoy en día yo creo también ustedes, la generación de ahora que estamos, que los reels, que la cantidad de me gusta, que si también la semana anterior hemos tenido con una invitada que decía eso, que hoy en día un momento lo medimos en la cantidad de me gusta que tiene cuando lo publicamos. Y que si tiene más me gusta es más feliz el momento y si no, no lo vivimos. La escuché a la entrevista y sí, es como si yo me miro las estadísticas y digo, ah, mis videos en promedio tienen 95% de me gusta, yo soy buenísimo en lo que hago. No, porque eso no es un parámetro. Tal cual. No es un parámetro directo, es un parámetro, pero no es el directo. Por algo hay videos que tienen más me gusta y menos me gusta y por eso hay muchos profesores que no confían en los videos de YouTube porque dicen, no, hay profesores que explican cualquier cosa. O sea, el algoritmo de YouTube te recomienda los que más me gusta tienen. Generalmente lo que más me gusta tiene es lo mejor que hay. No hay, es muy difícil que un profesor, me pasa a mí, publique un video con un error porque en el caso mío yo lo miro y lo edito. Si está mal, no lo subo. No lo subís. Entonces eso también está buenísimo que lo que dijiste porque sí, no somos los me gusta que tenemos. Lamentablemente las redes sociales y los algoritmos nos cosifican de esa forma o nos categorizan para mostrarnos de esa forma. Pero bueno, creo que lo que podemos rescatar es que todo el laburo que hay atrás de un canal de YouTube, de los me gusta, de las suscripciones y bueno, súper admirable la historia inspiradora de Pipa. Que bueno, que empezó con este proyecto subiendo sus videos explicativos de matemática a YouTube y que hoy es todo un éxito, un furor y ya tiene más de 10.000 suscriptores. Así que bueno, un honor tenerte acá. Muchas gracias Pipa, muchas gracias chicos, muchas gracias Caro.